...es fabulosos allá en Sun Valley. Qué delicia, como también qué delicia con la música que hemos escuchado esta mañana a manos del grupo Trio, del Trio Ellas. Trio Ellas son una cosa espectacular. Vamos a escuchar una canción de Roberto Cantoral muy antigua. No te vayas, pero estoy segura que usted se va a sorprender cómo suenan en sus voces. Nominadas a un Latin Grammy como mejor álbum ranchero. Increíble. Adelante, Trio Ellas. Noche, no te vayas. Queda bien con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos los amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Nos llevo de vayas y a los que te dices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. No, no te vayas. No, no, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. Déjanos en tu manto, eternizarnos No queremos un gris, el nuevo día Le pedimos por ti, que separarnos Si la ley de la espalda nos da Por las leyes de haber que arrancamos Que nos digan quien quiera buscar Si en su vida jamás ha pecado No, noche no te vayas Déjanos en tu manto, eternizarnos No queremos un gris, el nuevo día Le pedimos por ti, que separarnos No, noche no te vayas No, noche no te vayas No, noche no te vayas Donde quiera que esté la noticia Ahí está No, noche no te vayas